La mayoría de estas celebridades una publicación compartida por Carlos Vives, arroba Carlos Vives, una publicación compartida por Griisi, arroba Griaisi, una publicación compartida por Silvestre, d-a-n-g-o-n-d, arroba Silvestre Dangón, una publicación compartida por Johnny Rivera, arroba Johnny Rivera, una publicación compartida por Lincoln Palomeque, arroba Linkpal, una publicación compartida por Marta Isabel Bolaños, arroba Marta Isabel I. Una publicación compartida por arroba Iván López Oficial, una publicación compartida por Julián Román, arroba Julian Román I, los periodistas no se quedaron atrás, y una publicación compartida por Melisa Martíneza, arroba Melisa Martíneza, una publicación compartida por Andrea Guerrero Quintero, arroba Andrea Guerrero Quintero, gracias Egan Bernal Corazón Latiendo Corazón Latiendo Cuadrado Blanco Pequeño El Hijo de Zipacuirá nos regala este triunfo que es un oasis Colombia una publicación compartida por Tino Asprilla, arroba El Tino Asprilla, una publicación compartida por Tino Asprilla, arroba El Tino Asprilla, felicitaciones, campeón, hombre en bicicleta. Tino Asprilla 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 Gracias por ver el video.